Tres sobres cerrados definieron la primera licitación especial del litio. En voz alta, el subsecretario de minería leyó cada una de las propuestas, donde la Sociedad Química y Minera de Chile, SQM, hizo la mayor oferta. Con más de 19.300 millones de pesos, la compañía chilena liderada por Julio Ponce superó ampliamente el monto ofrecido por el consorcio coreano-japonés, POSCO, y el de la Sociedad Minera NX1 de Peine, propiedad del grupo Razuris. Estamos recaudando prácticamente ocho veces el valor mínimo establecido. Es un proceso muy exitoso, muy competitivo, y que genera una recaudación para el Estado muy relevante, lo cual nos llena de orgullo. Nosotros tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos los recursos financieros, pero más importante tenemos los trabajadores calificados para llevar adelante este proyecto. Con la licitación, SQM se mantiene como el actor más importante de litio en el país, solo compitiendo a gran distancia con SCL. En 2011, su producción fue de 48.000 toneladas, las que en los próximos 20 años podrán aumentar en otras 100.000, pagando un royalty de 7% de sus ventas brutas. Un poder comercial que es criticado por las otras empresas que participaron del proceso. El negocio de SQM es no producir en Chile, porque es un producto oligopólico, por lo tanto no tiene ningún incentivo en producir. Pero esta no es la única crítica. Algunos parlamentarios cuestionan que el hermano del ministro de Minería, Patricio de Solminiak, sea subgerente general de la empresa ganadora de la licitación. Que se termine adjudicando el contrato a una empresa de la cual el hermano del ministro es subgerente, la verdad es que nos parece muy mal. Creo que el gobierno ha enfrentado muy mal una cuestión tan importante para la riqueza del país como la explotación del litio de la A a la Z. Me he negado completamente, no he participado en el diseño ni en la evaluación de esta política pública del litio, así que hay una tranquilidad enorme en ese sentido. Además, aún falta que la Corte de Apelaciones resuelva la demanda de nulidad interpuesta por parlamentarios y dirigentes mineros, situación que podría frenar la victoria conseguida por SQM. Rodrigo Guerra, CNN Chile.